El presidente Barack Obama dijo que las penalizaciones legales por el consumo de marihuana recaen de forma desproporcionada sobre las minorías y que los estados que analizan legalizarla deberían seguir adelante con sus planes. Dijo también que le ha dicho a sus hijas que fumar marihuana es una mala idea, una pérdida de tiempo y algo no muy sano.